Baby, no nos vemos desde hace tiempo Y ahora aquí te vuelvo a ver De lejos cerca el pensamiento Y sé que ya no te va bien Yo sé que en estos momentos Tú te sientes un poco más que sola También yo sé que con ese cabrón A ti no te va bien Desde hace tiempo veo que él a ti Bebé, no te valora Y estoy dispuesto y quiero esta noche Contigo ya volver Te envío un mensaje que yo estoy aquí Que vengo a todas, que vengo por ti Dile que si por ti él va a competir Que se ponga en ese que vengo yo así Desde hace tiempo, bebé, que te estoy pensando Mi recuerdo ahora me dice yo que debo hacer De estas ganas por ti nena me están matando Creo que la noche me va a hacer enloquecer Quisiera que pensara un poco más en ti Quisiera que olvidara ya ese infeliz Quisiera que no tuviera una vida así Que la noche te aprendía Dile que volví Que me la paso pensando en ti A cada momento si ahora me encuentro solo Solo y mi mente está ahí no te abandono Dile que por ti Me la suego yo con ese infeliz A cada momento si ahora me encuentro sobrio Sobrio Y en mi mente está ahí no te abandono La noche no se puede olvidar Si la cosa está buena Solita es que se acelera Esta vez los dos nos vamos a ir viral Obligo matar la pena Así que ella está buena Mami es hora que olvida ese man Cuerpo es lo que te suena Deja que pase la pena Si esta vez que conmigo es que ella se va Lejos solo en la oscuridad Perdón que te lo diga pero si estás bella Te ves tan atractiva con una botella Contigo la nota siempre vacío en alta Quiero ver rápido como esas nalgas rebotan Mami yo contigo paseando en envigado Te quiero encima mío estoy acelerado Si el novio que tú tienes no te ha valorado Vete conmigo que yo te llevo Y yo te volví Que me la paso pensando en ti A cada momento si ahora me encuentro solo Solo y en mi mente está ahí no te abandono Si te preguntan por qué volví Dile la verdad que no soy feliz Siempre me la he pasado pensando en ti Maldita sea la vez que te vi